Hola, no estáis acostumbrados a verme en este rincón con un cactus, una flor, bueno, un montón de mierdas que tengo aquí Pero me he trasladado para grabar porque por aquí nos entra bastante luz Y digo nos entra porque hoy vengo acompañada de... ¡Trrrrrri! ¡Qué vamos a hacer! Bienvenidos un día más al canal Yo soy Patria, me conocéis Este Juanma ya lo conocéis, os dejo por aquí en nuestros Instagram Os podéis suscribir por aquí abajo Hace poquito les conté muchas cosas pues con las que yo jugaba de pequeña Y cosas que son como muy de la época que siempre te estoy hablando de este tema Pues una cosa que la verdad que me encanta Céntrate Que de pecas tiene A que si me has hecho por todas las Tiene un mazo, ¿no? Os dije que íbamos a hablar en algún momento de los juegos de mesa Y por supuesto que lo vamos a hacer Así que se nos ha ocurrido una magnífica idea Más a ti que a mí Más a mí que a él Parece que es que no sé, como que todo estaba preparado Unos días antes justo de empezar la cuarentena Fuimos al trastero de mis padres Que tenía más mierda que mierdete Se refiere a que tenía muchas cosas Como todos los trasteros en verdad, ¿no? Tiene cosas que... Bueno, pero son cosas que mira, luego hablo de ellas Y son reliquias Claro, cosas de la vida Entonces, se nos ocurrió traernos unos cuantos juegos de mesa antiguos De cuando éramos pequeños Para jugar aquí con vosotros Así que vamos a echar una partida Juegazo A la E3 enseñamos los juegos Si este vídeo llega a ¿Cuánto podemos pedir? Aquí yo no sé cuánto tiene lo tuyo Pues mira, yo creo que los que más he visto Tenían como 3.000 y pico 5.000 Pero como es un riesgo Vamos a decir 5.000, ¿no? Sí No son muchos, ¿no? Joder, estiraros un poco Que solamente tenéis que darle así Donde pone ahí el corazoncito del like No, en la mano para arriba, ¿no? En la mano, en la mano Si llegamos a eso, a 5.000 likes Que es una mierda, ¿vale? O sea, yo incluso diría más Pero sé que no vamos a llegar Además, pido más Y si no, no lo hacemos Y si no, no lo hacemos Eso digo yo Si llegamos a 10.000 likes Vean venir arriba Que nunca me ha pasado Estos días que estamos así en cuarentena Decirle a toda vuestra familia Que me den like Si llegamos a 10.000, volvemos a hacer otro vídeo Con dos juegos más súper míticos Que todos tenéis en casa Y que deberíais de sacar De vuestros trasteros Llenos de mierda Para jugar Así que a la de tres Sin tirar la cámara Los enseñamos Una, dos y tres Madre mía Chavales Lo he puesto al revés Es súper épico Este seguro que le conocéis Que es el bongo congo Y este es el del brazo largo Que yo niña coloraba Lo mismo abro Y dentro de una Barbie Porque mi madre conservó la caja Pues eso no lo sabemos No lo sé Bueno, a nosotros Nos vamos a cortar un poco Con tortícolis un poco Porque quiero ver Si cabe el juego aquí Y podemos hacerlo Y si no, la levanto Madre Que guapo Si tiene mazo de cosas, chaval Tenemos la ruleta Ahora veremos cómo se jugaba Tenemos a Pepe Mira a Pepe Tenemos la bandeja Y tenemos mil millones de platos y vasos Qué divertido Vamos a ponerle las pegatinas Mirad, huevos fritos Ala, mira Si tienen pegatinas Almóndigas Almóndigas A ver, esto aquí, mirad Tiene un hueco Y se le pone la bandeja en la mano Para que baile un poco Los que tengáis este juego Por favor, comentármelo Platos azules Los platos ya nos pone menú Te voy a explicar Tenemos una ruleta En la que pone Un números y propina Ah, vale, la ruleta, vale Entonces tú le das Si toca con propina Le tienes que poner los platos Y darle Venga, empiezo Le doy Y ha salido el uno Sin propina Pues yo voy a poner Un bogavante Un bogavante Qué rico, Pepito Y lo pongo donde quiera Claro Uuuh, qué miedo El uno Uno sin propina, amigos El mismo que yo, ¿no? Vale Y lo pones donde quieras Pues yo voy a poner un pescadito Ya lo está complicando A ver para qué lo pone ahí Que se va a volcar ¿Y dónde lo pongo? Encima Vale, ha salido el cero Que no pongo nada Y dar propina Dale una propinita Pues que le tienes que dar a la palanqueta A esta No, a esa Vale Es un poquito Pepito El dos Dar propina Y propineta Menuda máquina Vaya mierda Uno con propina Uno y con propina Pues yo voy a poner Un poquito de agua Un cubata Uuuh Y propina Dale, dale Bueno, claro Propineja Hostia, Pepito Tensión Dos Sin propina Qué buena Vale, te voy a poner Uno aquí Qué fuerte, tío Para que yo pierda ahora Porque me va a tocar con propina Y esta aquí, mira Pepito Se te está montonando el trabajo Uno con propina Uno con propina Uno con propina Uno con propina Voy a compensar Y voy a poner Una tacita Aquí Si se cae Te lo llevas A la propina Que buena Que bien Cero Y con propina encima Pero será ratuzo Porque sube más a veces Miedo, miedo Este juego no lo entiendo Cero con propina Uno con propina Cubatilla, Pepito ¿Cómo se llama? Si no, entra Dos con propina Dos y con propina Pues voy a poner platitos Porque esto está que chumo Es que mira qué bandeja le tenemos La hamburguesa No me muevas Oh Y otra encima Tenemos un vaso Que está flotando en el aire Madre Qué poco Tendrías que grabar esto por aquí Y luego unirlo Oh, mirad cómo va Va a caer en el previo Tira, tira Que lo queremos ver aquí En directo Mira Uno con propina Y con propina Pues un platito de sopa Pepito que me apetece a mí Madre mía, dale Chaval, mirad cómo está esto Este se va a caer Por favor, cero Uno sin propina Pero qué suerte Madre, voy a poner un plato hondo Por aquí Porque madre mía Uh, nos ha movido casi Te toca Me cago en, chaval Atentos Dos Dos Y con propina encima Vaya, cae El brazo Ponlo con cabeza Venga, Kari Que esto Qué más de aquí en piedra Buah, chaval Esto está Está osmeante Es que no puedo ni respirar, amigos Es que mirad qué largo Dale Dale Con la plancha de fondo Pero no se ha caído del todo Pepito, me estás tocando Vale, vale, vale Dos con propina, tío Pero este juego de que va Vale Mira, voy a poner uno aquí Madre mía, qué bailo Tengo que poner uno aquí Qué tensión Me cago Qué buena Y la propina Dale Va a caer, va a caer Pero qué suerte Qué bueno Dos Con propina Pues mira, le voy a poner unos platos Con propina Hazlo, venga, con cabeza Qué miedo Qué divertido Es en verdad Esto molaría apostando cosas Dale, 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 dale Madre, tío Qué suerte Se nos sale del plano, mira Qué suerte Toma Dos sin propina Wow, menos mal Pero si yo ya no tengo ni platos, hija Madre, pero dónde meto esto ¿Podré quitar un plato y ponerlo? No, no, no Uno No se puede sacar Y mi último plato Me faltaría uno para ganar Qué buena Y sin propina, ¿no? Y sin propina, Kari Se nos sale del plano, eh Te toca, venga, te toca Dos con propina Es que a mí este juego Como que me está vacilando Vamos, que ya no entra ni en la cámara, chicos El brazo Tien, 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 tien Venga Tensión, tensión Oh, oh, perdiste Ha perdido Vaya mierda Ha perdido Ha perdido Y mirad cómo está el brazo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pongo Pongo Es con pilas Y antiguamente es que solamente ponían en todos los juguetes La pila de petaca Que cuando se te oxidaba ya no valía para nada A ver, al que vamos a jugar ahora Ya lo estáis viendo aquí Pero enseña la caja Que es como mucho más molonga Y es el tozudo Tozudo como una mula Pero mirad cómo es la caja Que si habéis visto el nuevo No tiene nada que ver con esto Y aquí vienen las instrucciones O sea, es que no metían ni papel Así que vamos a empezar Mirad qué cutre es la mula Voy a ser más fea Mirad Qué horripilante La verdad es como mucho más moderna Vienen un montón de cacharritos Vienen unas botas Un cubito Bueno, diferentes cosas Pero lo primero que hay que poner Para poderle colgar cosas Es el del centro En el momento que la mula de una coz Pues esa persona ya se supone que ha perdido Metida en el agujero Pone que hay que tener cuidado Y pensar un poco las cosas que se ponen Porque unas se ponen mejor que otras Obviamente por los enganches y tal Así que yo voy a empezar por esta pala ¿Se le puede meter también en el rabo? No lo sé Yo creo que esto va aquí Nunca mejor dicho Y lo pone sabiendo que eso se pone fatal Pero busca otras alternativas O por algún sitio Madre mía Vamos a empezar otra vez Escriba así Vamos a empezar todo el rato otra vez Última oportunidad Y si no es que lo dejamos Le voy a poner yo esto Le voy a poner una cuerda Es que lo que hay que hacer es dejarla Se me va a caer Esto es una tensión Tensión Que te entran ganas de decir Pero Cari Cari pero que estás haciendo Pero si es que esto es dificilísimo Última oportunidad y la acabamos Vamos Es que la cantimplora Tengo el culo hecho pesicola tío Yo creo que sobre todo es al dejarlo porque se le da al burro Burrito Le voy a poner la musiquita a la bandurria ¿Cómo lo pone lo fácil? Y te vas a ir a lo difícil Al dejarla es cuando Claro porque le das al burro Es muy difícil ¿no? Este juego no es para mí Ahora lo que yo siempre pienso Estos juegos ¿Cuánto tiempo tienes al niño jugando a esto? Mazo Mazo de tiempo Madre mía Es dificilísimo Yo creo que esto está roto Nada nos ha gustado mucho Pepe cazas largas O Pepe cazabrazos Cazamariposas Pero Pero que esto está roto Este está súper chungo Hazlo tú A ver que tienes más cuidado que yo No mira De momento ahora ya iba a parar la cosa No me voy a apoyar en la mesa Pero a lo mejor es así ¿no? Es que ahora yo creo que lo has trucado Lo has puesto la... ¿Eh? ¿Que no? A ver Malamente aquí Pero si ahora lo has trucado Calla, calla Pero si lo has dejado tieso Cari Venga Dame ese Ve a saber como lo has trucado Que tramposa Le ha dejado las piernas pilladas Venga Esto no se lo cree nadie Cari Está bien puesto Déjame uno Este Este mira que es fácil Este es fácil Que tramposa No venga el que quieras El que quieras Este amigos Venga Que bien chaval Estás haciendo muy bien Que bien lo vas a estar haciendo Cari Pero si es que esto lo has dejado pillado Mira No Que se puede Pero antes estaba mal puesto Entonces antes estaba mal Que buena Antes estaba mal Vale O sea que si que se puede Yo ya me extrañaba Es que yo creo que tenía las piernas muy caídas Hombre Que yo lo veía un poquito así Ya lo dejamos aquí Madre mía Está el tozudo Dejamos la mula Que difícil es No nos recordará tan difícil Pero bueno Que si os ha gustado el vídeo Pues lo que os hemos dicho 10.000 likes Para que sigamos jugando a cosas Nos vamos a quedar intentando Porque creo que Juan más ha rayado No, no No, tú puedes seguir despidiendo Tiene que ser así Tiene que ser con esto Así que nada Acordaros De darnos un like Y seguiremos haciendo este tipo de vídeos Que espero que os haya gustado mucho Eh, amigos Para que la mula No me den la cara Así que Os mandamos Una coz muy grande Un besito Empiezo yo Venga Yo creo que hay que ir haciendo contrapeso Vale Venga Como veis Están los aplausos Y me voy a aplaudir ahora mismo Juan me está dejando hasta el piradito Yo creo que me voy a desmayar De un momento a otro Compañeros Anda Eso es un autobús, ¿no? Con el pito Será porque lo estamos haciendo muy bien Gracias, amigo Gracias Se toca Gracias a todos Ah, me da el pico Qué lista Me da esto Es fácil Venga, que me voy a aplaudir Con prisas Falta el gorro que está en el suelo Esto lo hacemos, Cari Coge el gorro del suelo ¿Dónde está? Pachasco ahí ahora Cogiéndolo Espera, que lo cojo Pero, Cari ¿Qué le haces? Está peido, ¿eh? Te lo hemos oído El gorro, Cari Y ganaríamos ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! No, me voy a aplaudir Un besito ¡Te os amo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video.